Debes evitar estos errores si estás por empezar a decorar tu sala. Hola, soy Adrián. Bienvenido a Arzón, contenido informativo del mundo de la arquitectura. Seamos claros, la verdad es que cada quien le da un toque especial a cada espacio. Al final, lo más importante siempre va a ser que te sientas cómodo, ya que normalmente va a ser el espacio donde vas a descansar o vas a pasar tiempo contigo mismo o tu familia. Así que, tomando esto como referencia, el mejor consejo sería, hazlo como más te sientas cómodo. Ahora bien, si quieres darle un plus al espacio y hacer que luzca genial, entonces te debo invitar a que te quedes al final de este video. Consejo número 1. No compres cosas por impulso. Esto podría sonar un poco restintivo porque muy probablemente me dirás, es mi dinero y tienes absolutamente toda la razón. Sin embargo, a veces es mejor limitarse un poco y no comprar cosas que pudieran ser innecesarias. Te doy un ejemplo, las figuras de porcelana o de cualquier otro material que puedan ser llamativos a la vista. En ocasiones solemos tener una gran cantidad de recuerdos que compramos o nos compran cuando visitamos lugares. Sin embargo, una alternativa para esto puede ser tener una vitrina, repisa o lugar específico en donde puedas tener estos objetos. Así, cuando tengas visitas, puedas platicar de ello. Este punto puede ser aplicado también para los muebles. Por eso primero define tu paleta de colores, para que puedas tener un rango o parámetro de lo que podrías comprar, para que pueda combinar, de lo cual podemos derivar el segundo consejo. Define colores y estilos. Como te comenté anteriormente, lo primero es definir alcances de lo que vas a decorar. Es decir, vamos a definir una paleta de colores o algún estilo, ya sea minimalista, art deco, estilo industrial. Arriba te estaré dejando algunos videos que hemos hecho de los diferentes estilos para que puedas darte una idea. Esto te va a ayudar a llevar un orden y poder así combinar de manera correcta los muebles, los elementos, los colores, para que todo pueda combinar en tu proyecto. Evita poner la TV como centro de atención en la sala. Es inevitable disponer de una en nuestro hogar, pero no es muy recomendable que sea el centro de atención de la sala. Hablando claro, lo ideal podría ser una sala de TV, pero sabemos que en ocasiones esto no es posible. Así que una acción podría ser disfrazarla con una obra de arte o un espejo que lo camuflaje mientras esté apagada. Otro tema es la distancia, con el sofá. Los televisores actuales ofrecen una buena calidad de imagen, así que hay que respetar una distancia mínima de 1.5 metros. Además, se debe evitar colocar el televisor en paralelo a la ventana para eludir los reflejos en la pantalla. La iluminación. Lo sé, ya hemos hablado en diferentes videos acerca de la luz, natural y artificial. Y es que puede ser que tu espacio esté muy bien organizado, lo cual es genial. Sin embargo, lo primordial siempre va a ser que la luz envuelva al interior. Eso hará que independientemente de los metros cuadrados con que encuentre el espacio, todo se pueda ver más amplio de lo que realmente es. Además, eso también hará que toda tu decoración, sea cual sea, luzca de lo mejor. Los colores fríos, por ejemplo azules y verdes, absorben la luz. Por eso solo se recomienda en estancias con grandes ventanales y sin problemas de espacio. ¿De qué color hay que pintar una estancia pequeña y sin luz? Simple, de tonos cálidos y claros como beige, blancos rotos, tonos arena o rosados. Hasta acá, los consejos que te he dado realmente son conceptos básicos que debes plantear antes de empezar a comprar elementos como pueden ser los sillones. Por ejemplo, que el costo de estos pueden llegar a ser considerable. Aclarando uno de los comentarios que hemos recibido en anteriores videos acerca de criticar los gustos de las personas, que realmente no es con el afán de limitar este aspecto y muchísimo menos de criticar. Y de ahí se deriva nuestro último punto y más importante. Como último consejo y quizá el más importante sería no sentirte a gusto con la decoración. Al final, no sirve ni uno de estos consejos si tú no te sientes a gusto con el espacio, ni mucho menos con lo que ves a diario en tu hogar. Normalmente, la sala es el espacio donde vas a pasar tiempo con tu familia y seres queridos. Está por demás decir que una de las intenciones del diseño, aparte de lograr que un espacio se vea estético, es lograr la satisfacción del usuario con el espacio. Es importante que busques un equilibrio realista entre tu presupuesto y lo que puedes construir, puesto que a veces podemos ver ideas grandiosas en Pinterest, por ejemplo. Pero desafortunadamente, nuestro presupuesto puede ser limitado y nada más desmoralizante que dejar a medias un trabajo por falta de él. Te animamos a poder, en todo caso, planificar por etapas cualquier mejora que quieras hacer, en el caso de que tu presupuesto esté limitado. Es por ello que hacemos mucho énfasis en la elección correcta de la iluminación. Paleta de colores, estampados como un primer punto para que después inviertas en los elementos adicionales, como cuadros y muebles, y así evites gastar en vano cantidades importantes de dinero. Como siempre, te dejo en la descripción todos los enlaces a nuestras redes sociales, donde podrás encontrar más contenido, además de noticias de nuestros próximos cursos y conferencias. Además, un enlace a nuestro blog arson.com.mx, donde podrás encontrar más información de temas relacionados, así como obras de los mejores arquitectos de México y Latinoamérica, donde seguro encontrarás gran inspiración. Gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!